Música Música Diferentes medios de prensa radial, televisiva, escrita y digital que nos acompañan en esta hermosa mañana, donde por fin, después de dos años, vamos a tener la posibilidad nuevamente de habilitar esta maravillosa feria INNOVAR 2022. Agradecemos al señor Intendente Mauro Caguano, a los señores miembros de la Junta Municipal también del Distrito de Iguazú que nos acompañan. También gracias a las autoridades que en este momento se suman para ser partícipes de esta hermosa mañana y de esta forma también dejar oficialmente habilitada esta exposición. Vamos a destacar que la Fundación Apostar por la Vida este año recibirá justamente todo lo referente a lo recaudado en boletería. Será para una obra de acción social sumamente importante. Presidente, señoras y señores, todo está preparadísimo. Vamos a escuchar primeramente las palabras de bienvenida a cargo del señor Raimundo Llano, también para saludar y dar la bienvenida a la concurrencia. Bueno, buen día a todos, Intendente. Hola, hola, hola. Intendente, concejales, un gusto tenerlos con nosotros de vuelta en esta reapertura de INNOVAR 2022. A todo el público presente, a la prensa. Hola, hola. Sí, muchas gracias por acompañarnos con mucha expectativa, mucho ánimo. Damos la apertura oficial a INNOVAR 2022 y espero que todos los productores agropecuarios y público en general puedan venir a acompañarnos a esta gran feria que arranca hoy y vamos hasta el viernes 18. Muchas gracias. También un poco quisiera acotar, como todos los años y todas las ediciones que fuimos haciendo anteriormente, todo lo recaudado en concepto de entradas va a ser en beneficio a la Fundación Apostar por la Vida que nos están acompañando. Muy agradecido también, y nosotros tenemos un gusto poder apoyarles a través del público y con el evento que estamos realizando, apoyar una causa social que es el espíritu de INNOVAR, el espíritu de la Unión de Empresas Agropecuarias, hacer un evento sin fines de lucro y buscar una acción social. De vuelta, muchas gracias, bienvenido, y espero que el productor y público en general pueda aprovechar y disfrutar de este gran evento. Muchísimas gracias, señoras y señores. A continuación, escucharemos las palabras del anfitrión, el señor Intendente Municipal del Distrito de Iguazú, señor Mauro Caguano. Muy buenos días a todos, señor Raimundo, Carlos, la Comisión Directiva que está acompañando a la gente de la Fundación que está presente. Un saludo especial a los señores concejales también del Distrito, que hoy nos reunimos acá con ustedes para darle la bienvenida a todo ese público que viene de toda la República del Paraguay y también de otros países. Muy felices, muy contentos y orgullosos, por sobre todo, de tener a la UE acá organizando INNOVAR y esperemos que la gente disfrute, que lleve conocimiento y, por sobre todo, puedan hacer negocios. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, señores representantes de la Unión de Empresas Agropecuarias, junto al señor Intendente Municipal del Distrito de Iguazú. En este momento, con el aplauso de esta distinguidísima concurrencia de los medios de la prensa, habilitamos oficialmente INNOVAR 2022. ¡Vente los aplausos, por favor! Momento muy emotivo después de dos años de ausencia, poder volver a estar con todo y ponernos las pilas para que esto sea verdaderamente un éxito. ¡Qué lindo clima tenemos! Gracias a Dios por este hermoso tiempo que hoy nos permite ser partícipes de esta habilitación. Tenemos a los señores periodistas y a los presentes para ser partícipes del Breakfast, el desayuno de apertura en el pabellón institucional. Así que les esperamos a los señores periodistas, miembros de la prensa, radio, televisiva, escrita y digital. ¡Gracias! 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 Encontrarnos con ustedes y es que queremos agradecerle a todos los medios de comunicación, ustedes aquí presentes y muchísima gente que no puede todavía estar a esta hora, del país y también de los países vecinos. Así es que muchísimas gracias. Es un humilde gesto, un poco de compartir con ustedes, un desayuno. Está por aquí nuestra jefa de prensa, también es Lidia Melgarejo. Cualquier duda, todo el tiempo es con ella. Aquí hay un área de prensa para que un rato puedan usar el Wi-Fi. Aquí, que esta parte, digo, cubre el Wi-Fi. Y lo que necesiten siempre, hay gente del staff que pueden preguntar lo que necesiten. Nosotros les agradecemos todo lo que están haciendo por nosotros. La verdad, el éxito de la feria también es materia de comunicación y eso es gracias a ustedes. Está presente aquí, justamente ahí le veo al señor Jorge Pecci, acá a nuestro presidente Raimundo Llano, Magalí Mazo, son de la Unión de Empresas Agropecuarias. Y por tanto, que sepan que innovar, son 48 empresas que fundaron esto, que hoy es más de 200 expositores. Y quiero agradecer al intendente, que también es nuestro anfitrión, que siempre nos acompañó. Está el comisario Florentín, también ahí presente. Gracias, comisario. Así que siéntanse cómodo, siéntase en su casa. Sí, Lidia le va a estar manejando este año. Queremos trabajar un poco más ordenado, como verá. Ahí hay una serie de conferencias de prensa. En todo el día va a haber dos horarios de conferencias de prensa de la organización, que Lidia les va a estar pasando, uno a la mañana y uno a la tarde. O sea que dos por día, para que ustedes todas las preguntas que tengan en materia de organización, nosotros les vamos a estar respondiendo ahí, parte de la comisión directiva. Así que buen trabajo para todos en estos cuatro días. Y aplauso para ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.